Todas las cosas buenas empiezan como un sueño, aférrate al tuyo, frase insignia de la película de Willy Wonka. Y esta vez vengo a hablarte de la precuela que salió en diciembre del 2023. Pero C+, ¿qué tiene que ver esto con los videojuegos? Wonka muestra la historia del chocolatero que muchos conocen, pero esta vez sobre cómo este joven inicia su gran emprendimiento de chocolates, de alguna forma mágica que su mamá le enseñó. Wonka, aunque desde el inicio se vio como un joven sin dinero y que todo el que se le acercaba buscaba hacerle daño, como por ejemplo los dueños del hotel que le asignaron una deuda solo por caminar, la policía o los magnates del chocolate. En realidad, estos solo fueron personas que sabían que era un chico con mucho potencial y de gran competencia, pero que simplemente estas personas no podrían permitir que Wonka los superara. Y a pesar de todo, al final este joven con muchísimas adversidades y retos logra posicionar su gran fábrica de chocolates. Amigos, cuando vi esta película me recordó esos momentos de adversidad con mis juegos o con los videos que subo a YouTube, que muchas veces para mí son ideas buenísimas, pero que la audiencia no recibe de la misma manera. Pero por esos detalles no dejaré de creer en mí, de creer que sí se puede vivir de esto, y sé que pronto encontraré la fórmula correcta y ustedes me acompañarán en cada paso que dejo. Porque como dice Willy Wonka, el secreto no es el chocolate, es con quien lo compartes. Felices fiestas, esperen muchos juegos, videos y sorpresas este 2024. No olviden suscribirse, darle like, compartir y comentar. Hasta la próxima.